Sin duda, Linkedin es un lugar estupendo para posicionar tu marca personal. Una de las claves es tener un perfil atractivo que realmente refleje quién eres y qué puedes hacer. En otros vídeos de mi canal te enseño a crear un perfil para impactar. Te dejo los enlaces aquí y en la cajita de descripción por si quieres verlos. En este vídeo vamos a profundizar un poco más en un apartado muy concreto, el acerca de o extracto. Es la parte que suele costar un poquito más desarrollar y ahora veremos por qué. Pero qué es el acerca de y cómo puedes incorporar al auto perfil si no lo tienes? Normalmente el acerca de está situado debajo del primer bloque de datos. Si tienes publicaciones o destacados, aparecerá justo debajo de estas secciones. Si por algún motivo no lo tienes, debes ir al apartado de añadir sección y buscarlo desde ahí. Ahora, recientemente Linkedin ha cambiado su configuración de secciones, por lo que podemos encontrarnos con tres categorías de información que puedes incorporar a tu perfil. Estas categorías son información esencial, información recomendada e información adicional. Y dentro de cada una de estas categorías nos encontramos distintas secciones. El extracto, como se llamaba antes o acerca de estos espacios para comunicar tu marca, para contar quién eres realmente, para enamorar a tu audiencia. Tienes dos mil seiscientos caracteres aproximadamente para escribir, pero la principal duda suele ser cómo escribir eso acerca de y lograr captar la atención. Recuerda que este espacio no es un resumen de tu experiencia laboral. En este sentido, muchas personas se confunden y simplemente resumen su trayectoria y aquí cometen el primer error. No redactan pensando en lo que necesita su público objetivo, sino pensando en ellos mismos. A continuación, te voy a dar algunos consejos antes de empezar con tu acerca de. Redacta tu extracto en un Word o editor de texto. Luego solo tendrás que copiar y pegar en LinkedIn. Te facilitará mucho el trabajo. Ten en cuenta que las tres primeras líneas son fundamentales, ya que serán las visibles antes de clicar y leer el resto. En estas líneas tienes que lograr enganchar. No utilices palabras vacías que realmente no dicen nada de ti, como por ejemplo, soy una profesional altamente cualificada, con amplia experiencia en mi sector. ¿Te dice algo? No. Utiliza en el texto las palabras claves por las que te gustaría ser encontrado, como por ejemplo, especialista en marca personal, técnico de video marketing o profesional de administración de empresas. Escribe siempre en primera persona. Resulta un poco raro leer un texto que has redactado tú en tercera persona. Utiliza frases cortas y comprensibles. Ten en cuenta que a los demás no les importa realmente quién eres, lo guapa que eres o profesional que eres. Les importa lo que puedes hacer por ellos. ¿Cómo les puedes ayudar? Teniendo en mente eso, empezamos con el acerca de. Y ahora ya si nos vamos al lío. La redacción de este espacio va a depender de tus objetivos para estar en LinkedIn. ¿Estás buscando clientes para tu proyecto empresa? ¿Tu objetivo es conseguir trabajo? O tal vez es otro. Piensa un poco en cuál es tu objetivo real para estar en LinkedIn. Mi consejo es que primero tengas claro cuál es el motivo para estar en LinkedIn y a continuación veremos varios ejemplos de extracto que puedes desarrollar. Imagina que tu objetivo es buscar clientes. En este caso puede ser que estés trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. Lo importante es que debes mostrar que puedes ayudar al cliente en sus necesidades. Este que vemos aquí es un ejemplo de una persona que trabaja para una empresa y escribió su acerca de un tanto vacío. Pues esto es lo que tenemos que evitar. Sé que llevan 50 años trabajando, que le hacen la vida más fácil a los clientes, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Qué hacen realmente para que mi vida sea más fácil? No lo deja claro en el acerca de. Ahora vamos a probar a redactar el acerca de de una persona que trabaja en esa empresa. Lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Introducción. Hablando del problema del cliente. Saludo. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Llamada a la acción. Otra forma de poder redactarlo sería saludo y presentación. ¿Qué hago? Esto es ¿Qué problema soluciono? ¿Cómo lo hago? Pasos para trabajar juntos y llamada a la acción. Siempre tenemos que hacer una llamada a la acción, invitar a las personas a que den un paso más después de leer nuestro extracto. Vamos a ver cómo queda. ¿Sabes que seguro necesita tu empresa para estar siempre cubierto? Ya sé que es un motivo de preocupación. Te entiendo perfectamente. A veces ocurren cosas inesperadas como un accidente, una catástrofe natural y saber que tu empresa está respaldada es una tranquilidad. Hola, soy Javier y desde hace más de 6 años trabajo en Asesorando a Empresas y a Profesionales acerca de cómo minimizar riesgos con un buen seguro a un precio asequible. Si sientes que actualmente no tienes la mejor información al respecto, solo tienes que contactarme y estudiaré tu situación. Te asesoraré y te daré las mejores opciones para que no pagues de más, pero tengas siempre las mejores coberturas. Recuerda que tu objetivo es hacer crecer tu propio negocio, por lo que debes despejar el camino para ir más tranquilo. Contacta al email o al WhatsApp o envía un WhatsApp o lo que sea. Este es un pequeño ejemplo. Realmente puedes adaptarlo a tu personalidad, a tus clientes, a tu empresa. No hay una regla fija para hacer todo. A continuación te voy a compartir un ejemplo real en LinkedIn. En este caso es el mío, ya que si te soy sincera, me volví loca buscando ejemplos y hay muchas personas que no tienen el acerca de desarrollado o no cumplen con unos mínimos de calidad. ¿Y qué ocurre si estás buscando trabajo? En este caso también lo redactaría evitando hacer un resumen del currículum, ya que para eso tienes el apartado de experiencia. Recuerda que debes captar la atención de posibles empleadores, posicionarte como experto en tu sector y aportar valor. Si escribes algo como esto, a las personas que lean esto no les estás diciendo quién eres realmente. Estás contando un montón de cosas que hablan de tus conocimientos, pero no de tus habilidades ni del tipo de profesional que eres. Sin embargo, el siguiente ejemplo sí que puede decir algo más o este que es un poco más complejo. Las empresas, igual que los clientes, quieren saber no sólo tus conocimientos y experiencias, ya que eso lo pueden ver en tu perfil de LinkedIn. Necesitan saber algo más de ti. ¿Quién eres y qué puedes aportar si te contratan? Y el acerca de es el lugar ideal para dejar claro ese aspecto. Indaga un poco en LinkedIn y busca ejemplos que te gusten. Luego ponte a escribir. Una vez lo tengas hecho, no lo compartas directamente. Déjalo reposar un par de días y revisa. Luego ya sí es importante que lo hagas porque corres el riesgo de que nunca esté perfecto. Es decir, puedes sufrir la parálisis por análisis y eso no es bueno para tu marca. Como verás, no existe una fórmula exacta. Depende del sector, de tu personalidad, de tus objetivos, pero espero que estos ejemplos te hayan mostrado el camino y te ayuden a escribir una cerca de que realmente impacte y que no deje indiferente a nadie. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dame un like, déjame un comentario y si crees que puedo ayudar a otras personas, compártelo. Si quieres que haga más vídeos sobre el LinkedIn, déjame un comentario y estaré encantada de hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.